Buenas tardes a todas y a todos quienes nos están mirando y acompañando en este Festival y Academia Internacional de Música Portillo. Estamos desde Portillo en un día muy hermoso que amaneció súper brillante y ahora se está llenando de nubes, sin embargo tiene una cosa tan bonita y es que como sea que esté siempre es lindo. Entonces de alguna manera lo que queremos es traerlos para acá también y que ustedes puedan disfrutar casi como si estuvieran en este lugar hermoso entre las montañas de los Andes. Ahora tengo un placer en realidad de presentar a Andrés Gomberoff, chileno, científico, físico, teórico, trabaja en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, que yo creo que el Centro de Estudios Científicos de Valdivia es una gran joya en el mundo científico definitivamente en Chile pero a nivel global. Quiero leer lo que Andrés hace porque puede ser que la mayoría de ustedes cuando yo termine de leer no sepamos mucho qué significa lo que yo acabo de leer, entonces es maravilloso tener a Andrés con nosotros para que nos abra un poco de posibilidades en este mundo. En la actualidad realiza sus investigaciones en física teórica, en áreas de gravitación, cosmología, física de altas energías, agujeros negros, entre otros. La belleza de esta charla es que Andrés va a conectar música con ciencia. Ayer tuvimos la oportunidad de conectar música con el Alzheimer, las enfermedades que tienen que ver con la demencia, después música y transformación social, después música y entender este ecosistema social y musical en el cual vivimos y hoy día tenemos una tremenda oportunidad de conectar estos dos mundos que son la ciencia y la música en una charla que se llama la música del cosmos que tiene el mismo título de un libro que tiene Andrés también. Entonces estoy muy contenta de poder presentarte Andrés y de tenerte aquí esta tarde así es que los dejo con ustedes y espero que lo disfruten mucho que estoy segura que así va a ser. Muchas gracias Andrés. Muchas gracias Angélica, gracias por la generosa presentación. Para mí realmente es un tremendo honor estar en un lugar que parece que no fuera mi lugar. Yo soy científico y además me dedico a la física teórica, los agujeros negros que estoy haciendo en un festival de música. Bueno agradezco mucho que me hayan invitado porque siempre he pensado que las separaciones entre las disciplinas humanas son falsas y más aún son incluso peligrosas. Nos quitan de enormes placeres y además nos quitan la posibilidad de tener otras fuentes de inspiración. Entonces yo lo que les quiero mostrar hoy día son algunas conexiones. Las conexiones entre la física y la música no son conexiones evidentes, son conexiones que más bien son azarosas, pero muestran que cómo siguen siendo importante porque nosotros no somos cada disciplina, un país con fronteras que no podemos cruzar. Entonces quiero, voy a compartirles la pantalla para mostrarles lo que vamos o lo que voy a tratar de hacer hoy día. No, tengo que compartírselas con vídeo porque también les quiero mostrar algunos ejemplos. Ahora sí. Ok, entonces si no se está viendo, Angélica me avisas de algún modo. Entonces como dijo Angélica, yo vengo del Centro de Estudios Científicos, un pequeño centro de investigación en Valdivia y lo que voy a hablar está en parte en este libro que apareció en la editorial Debate recientemente. Algunos de los temas de los que voy a hablar hoy día son, espero poder al menos contarles los primeros dos. Son tres canciones o tres piezas musicales. El primero, el ballet mecánico de George Chantile. Quiero, ahí simplemente, esto es una historia, un cuento de una realmente inverosímil conexión entre música y tecnología militar. Cómo de la música llegó a la guerra una idea profunda y de la guerra hasta la tecnología contemporánea. Entonces eso es sólo para calentar motores, una especie de preludio. Luego voy a hablar de la historia probablemente más famosa, la relación más famosa entre música y ciencia. Lo vamos a hacer acompañado por los Beach Boys, Surfer Girl, una canción de 1963. Y ahí vamos a discutir cómo el nacimiento de lo que entendemos por ciencia hoy día está profundamente ligado a la música. Y finalmente voy a usar una pieza electrónica contemporánea para hablarles, si alcanzo, de la muerte de la ciencia en el otro extremo. Bueno, entonces primero vamos a hablar del ballet mecánico. El ballet mecánico es dos cosas. Es una pieza musical compuesta por George Chantile, un músico compositor norteamericano. La pieza es de 1924, igual que esta película que era un cortometraje de Fernand Lager, que era pintor también. Y es una pieza fundamental del cine experimental de la época del movimiento surrealista. Era fundamental también porque se pensaba, una de las primeras veces en la historia del cine, en sincronizar la banda sonora con la película. Estar en las épocas todavía del cine mudo. Y Lager le pidió a George Chantile que escribiera la partitura para la banda sonora. Nunca ocurrió que la banda sonora se tocara con la película. Algunos dicen que esto tenía que ver con que no se pudo realizar todavía esa sincronización, faltaba la tecnología. Y otros dicen que simplemente no se llevaron bien el director de la película con el compositor. Eso no importa, lo que importa es la palabra sincronización, de la que hablaré bastante. Y ahora voy a dar un salto, todavía en el cine, después les voy a contar dónde se conectan, a esta mujer, Heidi Lamar. Heidi Lamar fue una actriz austriaca, pero que se hizo famosa en Hollywood. Heidi Lamar es un monstruo de personaje. Ella partió en los años 30 en Austria, hizo la primera película B, considerada erótica para la época, y luego se casó con un comerciante de armas, Fritz Mendel, por ahí por el año 35. Y fue muy infeliz porque Mendel era un tipo muy machista que estaba terriblemente enojado con estas películas eróticas, eróticas para la época, digo, ¿no? Hoy día la estaríamos viendo en Disney Channel, probablemente. Y quiso destruir todos los rollos y no la dejó trabajar más, era terriblemente machista. Ella estaba desesperada y fue dueña de casa, básicamente, al final de la década de los 30 del siglo pasado. Nadie sabía, sin embargo, que Heidi Lamar era una genia, absolutamente. Y que, escuchando las conversaciones que ocurrían en su casa con este magnate de las armas que invitaba a jerarcas nazis a principios de los años 30 a discutir sobre el armamento alemán, ella aprendió mucho de tecnología militar. Y era autodidacta, lo pensaba, no contaba a nadie, nadie tenía la menor idea que ella era una experta ya en armamento. Bueno, en algún momento se arranca de Austria, pasa por Inglaterra y termina en Estados Unidos, en Hollywood. Y ahí hace varias películas, filma varias películas de mucho éxito. Era conocida como la mujer más hermosa del mundo, si ven la foto, sin duda era una mujer hermosa. Y nadie se habría imaginado jamás que luego de hacer sus filmaciones en los estudios de Hollywood, llegaría a su gran mansión, a un taller, a trabajar en tecnología militar. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Heidi Lamar estaba desesperada por la guerra. Ella era de origen judío y, por lo tanto, estaba viendo cómo el movimiento antisemita y las matanzas que estaban ocurriendo en Alemania veía cómo Austria había sido ocupada violentamente por el ejército alemán y, sobre todo, últimamente, veía cómo los submarinos alemanes, estos famosos U-boats en el Atlántico, estaban hundiendo muchos barcos británicos. Y ella escuchaba las noticias de cómo hundían barcos civiles con niños. Y se propuso una cosa absolutamente demencial, ustedes van a decir, para una actriz de Hollywood. Ella pensó en cómo era posible construir un torpedo teledirigido para destruir los submarinos alemanes. Bueno, es extraño, pero así fue. Y no solo lo logró, sino que concibió una tecnología que es tan importante que nos sigue hasta el día de hoy. Les voy a contar muy corto, porque tengo que hablar de muchos temas hoy día, de qué se trataba esta tecnología. En esa época no había torpeos teledirigidos. Los torpeos funcionaban como balas, podían tener motor, pero no se dirigían en el camino. Y habían formas con radio, con señales de radio, ondas de radio, de dirigirlos. Pero el problema de las ondas de radio, no sé, hoy día ya la gente no usa el dial para sintonizar las radios, pero cuando dos personas quieren comunicarse por radio, tienen que elegir una frecuencia. Igual como ustedes en el dial, cuando quieren escuchar la radio Beethoven, ponen 97.7, esa es una frecuencia, está en megahertz, es la frecuencia de la señal de radio. Significa 97.7 millones de veces por segundo oscila esa onda de radio, que es como una ola. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Lo mismo ocurría con el torpedo. El torpedo tenía que tener una antena y estar sintonizado con el operador del torpedo. El problema de eso es que si el enemigo descifraba o conocía la frecuencia, podía lanzar una onda muy fuerte e interferir la señal, y con eso uno perdía el control. Lo mismo ocurre con telecomunicaciones. Yo no quiero que me escuchen, y si saben mi frecuencia me pueden escuchar. Entonces, lo que a ella se le ocurrió es una idea simple y revolucionaria. Se trata de lo que hoy día se conoce como salto de frecuencia. ¿En qué consiste el salto de frecuencia? En que, si yo quiero hablar con uno de ustedes, lo que hago es cambiar rápidamente la frecuencia, saltar por ese salto de frecuencia. Entonces, si vamos a la radio Beethoven y después, bueno, no es la radio, porque yo estoy hablando con ustedes, pero no, me sintonizo en la 97.7 para mandarle la señal y después me voy a la 98.3, y voy cambiando muy rápido de manera de marear al enemigo. El enemigo puede descubrir en qué frecuencia estamos en un momento, pero luego lo vamos a perder porque nos vamos a saltar a la otra. Hoy día esos saltos son muy, muy, muy rápidos. Pero, ¿cuál es el problema? Tenemos que estar sincronizados. Y ahí entra la palabra sincronizados de nuevo. Tanto el torpedo como el operador tienen que estar sintonizados y saltar a las mismas frecuencias. ¿Cómo hacemos eso? Voy a saltar de nuevo. Esto es como una charla con forma sonata en que cambiamos de tema. Después los vamos a ir juntando. Entonces, aquí está George Chantile, el músico que hizo esa banda sonora, que nunca fue banda sonora, sino que terminó, la verdad, siendo una pieza por sí misma. George Chantile con esto tuvo mucho éxito en Europa, pero después dejó de tener éxito y se fue a Estados Unidos de vuelta a Hollywood. Y en Hollywood conoció, mientras hacía música para películas, conoció a Heidi Lamar y se hicieron muy amigos. Pero bueno, déjenme contarles la historia del ballet mecánico de 1924. En ese momento George Chantile estaba en Europa. Y esta es una obra que es bien adelantada para su época, básicamente por su orquestación. No la recuerdo exactamente ahora, ustedes la pueden buscar, pero entre otras cosas tenía timbres eléctricos, propulsores de avión, turbinas de avión. Y lo más interesante para nosotros, 16 pianolas. Las pianolas no son muy conocidas ya hoy día, pero creo que tengo una foto. A ver, no, después se las muestro. Antes de mostrárselas, voy a mostrar, escuchen un poquito, porque eso es lo que había aquí, el ballet mecánico. La versión que les voy a mostrar tiene sincronizada la película. Eso es algo moderno, por supuesto, porque nunca se vio así originalmente. A ver. ¿Qué es lo que se vio así? voy a adelantar un poco ok, bueno pueden escucharla luego, pero yo quisiera solamente mostrárselas para que se den cuenta un par de cosas, primero las pianolas son y aquí si las tengo para los que no la conocen son unos pianos que tocan automáticamente, que eran bastante comunes en las clases altas europeas de fines del siglo XIX en esa época no había otra manera, o uno tocaba un instrumento o tenía mucho dinero para que viniera un cuarteto de cuerdas a la casa o ya un poco más tarde incluso aparecen los primeros gramófonos, pero al principio eran de muy mala calidad la música, entonces esto era una cuestión que nos permitía tener, escuchar casi cualquier cosa funcionaba con unos rollos de papel que tenían codificada la partitura, como ustedes ven aquí y habían muchísimas el catálogo a fines del siglo XIX de obras que uno podía conseguir para reproducir en pianolas era enorme si ustedes ven tiene unos pedales ahí porque como es una reproducción automática el problema que tiene una pianola es que no tiene la expresividad que un intérprete le puede dar, pero uno podía jugar con la dinámica de la pieza con esos pedales apurarlo también, qué sé yo bueno por supuesto al principio nadie imaginaba que una pianola podía ser un instrumento útil en la música orquestal pero rápidamente hubo varios artistas compositores que la empezaron a usar uno es Nan Carroll pero y el que es más famoso aún en esto me olvido ahora el nombre de Nan Carroll el otro es nuestro protagonista George Antail la gracia de usar pianola es que la pianola no tiene ningún límite por ejemplo en el número de dedos ni en la rapidez de la ejecución una pianola puede tocar simultáneamente quince teclas y puede ejecutar tan rápido como uno quiera y entonces esto le daba cierto encanto a la pieza el hecho que fuera mecánico no le importaba de hecho esa es toda la idea del ballet mecánico esta mezcla entre lo humano y la frialdad de la industria las máquinas multiplicaban la expresividad de otra manera más mezclaba estas artefactos y pianolas con intérpretes humanos bueno pero la pieza original era para dieciséis de estas pianolas y había un problema en mil novecientos veinticuatro que era muy grave para Antail cómo sincronizar las dieciséis pianolas nuevamente la sincronización era tecnológicamente imposible y nunca pudo ejecutar el ballet mecánico con su orquestación original porque o sea imagínense que hay dieciséis pianolas que tienen que comenzar obviamente simultáneamente dieciséis eso era muy difícil de conseguir en esa época de hecho solo en mil novecientos noventa y nueve se tocó por primera vez esta pieza con su orquestación original donde las pianolas eran controladas por computadores electrónicos era la única manera de que partieran simultáneamente y que además se mantuvieran en sincronía bueno entonces la sincronía de las pianolas era un tema que obsesionaba a George Anteil un problema tecnológico la música llamando a la tecnología él no era ingeniero no le importaba déjenme pero pensó mucho tiempo tratando de resolver el problema que su arte le había pedido resolver y en alguna conversación alguna noche con su gran amiga Heidi Lamar hablaron del sistema de torpedos y Heidi le contó que tenía el problema de sincronizar la frecuencia que usaba el controlador con la que recibía el torpedo y ahí Anteil se le ocurrió que quizás lo que debían hacer era instalar uno de estos rollos dentro del torpedo y el otro rollo en el operador de modo que simultáneamente estuviesen cambiando las frecuencias de la misma manera como Anteil quería simultáneamente tocar las mismas teclas bueno esta historia está contada en algunos lugares yo la voy esta es la última slide sobre esto es una historia maravillosa que termina en esta patente que ustedes ven aquí del 10 de junio de 1941 y que a mí realmente se ponen los pelos de punta cuando veo esto porque es maravilloso miren lo que aparece en ese cuadrado esta es la patente original está en Google la pueden bajar entera con sus dibujos dice aún más contemplamos emplear rollos del tipo usado para muchos muchas por muchas pianolas y que consisten en largos rollos de papel con perforaciones en varias posiciones bueno a lo largo de columnas de filas etcétera en una en una en una pianola convencional hay 88 columnas por supuesto porque hay 88 teclas y en nuestro sistema tendrá 88 diferentes frecuencias diferentes entonces como muy bonito o irónico de alguna manera que una tecnología militar tenga 88 frecuencias podrían haber sido 90 o 4 pero tiene 88 porque el piano está presente en una tecnología militar la música está presente bueno esto nunca fue llevado a la práctica la patente sí fue aceptada porque bueno habían otro tipo de problemas y después estas cosas se resolvieron de otra manera pero la tecnología sí se usó hubo mucha gente que llegó a la misma tecnología sin embargo pero Heidi Lamar fue en los años 2000 en algún momento premiada se le dieron doctorados honoris causa en ingeniería eléctrica y y se ha transformado realmente en un símbolo importante de de también la lucha feminista por ser una gran mujer que fue muy maltratada por su marido que se tuvo que hacer pasar por una linda tonta que no entendía y que agarró sus cosas se marchó se arrancó y desarrolló tecnología militar sin haber ido a la universidad una cuestión totalmente notable gracias a la música y al cine como incentivo principal podría haber esta patente ocurrido sin la música definitivamente no es tecnología que no podría haber ocurrido quizás la tecnología sí hubiese ocurrido de todas maneras pero este es un un ejemplo maravilloso de la comunión que siempre tiene que haber y ha habido en la historia entre disciplinas ok entonces esa era una historia un preludio y ahora quiero ir a una historia un poquito más técnica y y y más importante porque de alguna manera marcó la historia de nuestra ciencia y de nuestra música el nacimiento de la ciencia bueno para eso voy a partir con música ustedes me van a perdonar yo sé que aquí hay muchos músicos clásicos yo voy a usar música pop espero que que lo acepten welcome back to space gracias yo voy a pasar y no me han ya no me han ¡Gracias! Ok, tenemos que parar porque no voy a tener tiempo Tengo que tener cuidado ahora con el tiempo Esta es una canción muy famosa Los Beach Boys son una banda norteamericana De los años 60 Para aquellos que no la conocen Y es una banda muy importante Porque yo, un poco ironizo con eso Pedirles perdón, porque yo creo Incluso si ustedes no son fans De la música popular Que los Beach Boys y los Beatles Borraron las fronteras Entre la música popular y la música clásica De la misma manera En la que George Chantal Y Heidi Lamar Borraron la frontera entre la tecnología La música y el cine En el año 66 Los Beach Boys publican un disco Que se llama Pet Sounds El mismo año los Beatles publican Revolver Y yo les digo Que no pueden morir Sin escuchar con atención esos discos Bueno, el genio de la banda Era Brian Wilson Que es el que estaba tocando el bajo Que está ahí Son tres hermanos Y Brian Wilson compuso esta canción Cuando tenía 16 años Muy joven Su primera canción Es una canción simple Pero tiene una particularidad Que para mí es importante Es linda De una manera Que Que no requiere De ninguna instrucción O da esa impresión A nadie puede no gustarle Escuchar esas armonías vocales Escuchar esa melodía Es como una cosa Que entra directamente Al corazón Quiero hacer un análogo Gastronómico Está el azúcar Que le gusta a todos Que llega directamente Le gusta a los niños Y está aquí el agua tónica Que es amarga Y que no le gusta a todos Y ustedes Bueno Hay una razón Profunda Y se las quiero contar En ciencia La razón Es evolutiva Es darwiniana El azúcar Tiene en sus moléculas Enlaces químicos Que están llenos de energía Esa energía La requerimos nosotros Para funcionar Para movernos Para pensar Y Por supuesto Una persona Para poder sobrevivir Requiere energía Entonces es evidente Que la evolución Nos hizo Que nos atrajera El azúcar Si a alguien Nace Y no le gusta el azúcar Y viene una hambruna No sé Está flaco O cualquier cosa Lo mata Entonces Darwinianamente Los individuos Mejor preparados Que sobreviven más Son aquellos Que les gusta el azúcar Entonces Hay ciertos gustos humanos Que son obvios Que tienen una razón De la misma Manera Nos atrae Nos atrae la carne Con perdón De los vegetarianos Presentes La carne Tiene muchos aminoácidos Hay otras cosas Que también la tienen Como los porotos Y nos sentimos atraídos Porque necesitamos Aminoácidos Para construir Las proteínas Que están en nuestras células Y que son Las moléculas Fundamentales De la vida También nos gustan Las grasas Porque también Tienen mucha energía Por el otro lado No nos gusta El agua tónica A un niño Por lo menos Y no nos gusta Porque es amarga El amargo Es una señal Biológica De peligro Los venenos Suelen ser amargos Las plantas Venenosas No nos gusta Lo podrido El olor A podrido Nos comemos Algo podrido No nos gusta ¿Y por qué? Porque hay otra alerta Ahí hay bacterias Que pueden ser nocivas Las bacterias Producen Son las que pudren El alimento Y entonces Son señales No comas eso Ahora bien Comemos Nos gusta La agua tónica La cerveza Y el café Que son amargos Nos gusta Lo podrido Nos gusta El queso azul Los quesos podridos Nos encantan Hay una manera Claro Controlada De hacerlo Eso es algo Que se llama Cultura La que permite Que ocurran Estas cosas raras Entonces hay una Aquí una línea Entre lo biológico Puro El azúcar Y el amargo Del agua tónica Ahora hay una Analogía perfecta Aquí les quiero mostrar El azúcar Ya se las mostré Pero esta es una Versión a capela Miren esto Puro azúcar Incluso algunos Dicen demasiado Azúcar Eso es meloso Un ejemplo Contrario Cuarteto de cuerdas Número 3 De Schoenberg Parece agua tónica No es algo Que no nos gusta Cuando somos niños Digamos Y es un gusto Adquirido Como el agua tónica El café Y el queso Roquefort Entonces Bueno Esto lo digo Digamos Uno lo ve en la práctica Es evidente Que hay música Más simple Y música Que es tan simple Eso no implica Que sea peor A mí me encanta Surfer Girl A todo esto Pero Hay otra música Que requiere Preparación Y cultura Entonces la pregunta Entonces la pregunta es Es idéntico O sea Hay una explicación Que Que dar Hay alguna forma De entender Por qué hay música Que parece azúcar Y otra que parece Erizos O queso Roquefort Y la respuesta Es que no sé Yo al menos no sé Y he leído Muchas teorías He conversado Con muchos amigos Y sin duda Es un tema Es un tema Que no tiene Una respuesta Absoluta Que no hay un consenso Científico Hay muchas cosas Que se han escrito De Qué Podría De Qué ventaja Nos podría dar Un buen oído musical Un entrenamiento musical Como seres biológicos Pero no hay acuerdo Hay algunas personas Que creen Que hay ciertas Cuestiones universales En la música Otras que piensan Que es totalmente cultural Y entonces esto De que Estos Beach Boys Que suenan Tan Lindos Quizás para otra cultura No son lindos Para nada En fin Esa es una larga historia Y yo no quiero hablar Meterme más en eso Sino que mostrarles Cuál fue El primer No científico El primer Hombre Digamos Que propuso Alguna idea En esta dirección Para entender Esto Ese hombre Fue Pitágoras 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 no hizo Una teoría De De que es bonito O feo O agradable O expresivo No Hizo una cosa Infinitamente más simple Se preguntó Por qué hay sonidos Que suenan bien Cuando están cerca O juntos O Suenan consecutivamente Entiendo que la música griega No era polifónica Así que más bien Son sonidos Contiguos Se hizo esa simple pregunta Y la respuesta Que dio Constituye La primera teoría científica Que se hizo Jamás Esto de los rankings Es malo Alguien podría estar En desacuerdo Conmigo En realidad Puede que sea Una de las primeras Pero Es la primera teoría científica En occidente Al menos De la cual Tenemos registro La más antigua De todas Y es una teoría Muy importante En muchos sentidos Déjenme Hablarles un poquito De esto Ok Antes quiero mostrarles Y contarles un poco Sobre Los griegos O los pitagóricos Más bien Los pitagóricos Funcionaron Por ahí Por el siglo VI Antes de Cristo Y No distinguían Mucho Entre disciplinas O sea Es lo que me gusta Y quisiera Transmitirles más Para los griegos Había Había música Había astronomía Había filosofía Había religión Mística Y era todo Parte De lo mismo Para ellos Lo principal La fuente El sostén De todas las ideas Eran los números Y no cualquier número Sino que los que conocemos Como enteros O sea El 1, 2, 3, 4, 5 Más aún Los primeros números Tenían interpretaciones Nombres Tanto es así Que este símbolo Era El símbolo Un símbolo sagrado Para ellos Se llama el tetractis Tanto es así Que tenían Un juramento Cuando entraban A la academia Pitagórica A la escuela Pitagórica Juro por el descubridor Del tetractis Germen de nuestra sabiduría La raíz perene De la fuente De la naturaleza Allí donde había Belleza Allí donde había Alma Habían números Eso era Lo principal En el pensamiento Pitagórico El tetractis Este Este símbolo Que es Digamos Análogo A la cruz Para los cristianos La estrella de David Para los judíos Este símbolo El tetractis Consiste en 10 puntos 10 Son los 10 primeros números Para todas las civilizaciones El 10 Es un número importante Porque tenemos 10 dedos Obviamente Y nos sirven Para contar hasta 10 Y los 10 dedos Los 10 dedos Los 10 puntos Están ordenados En un triángulo En cuya primera fila Hay un punto Después dos puntos Tres y cuatro Representando los primeros Cuatro números naturales Que son más importantes Mientras más chico Más les gustaba No me pregunten por qué Pero esa era la mística De los pitagóricos Entonces Cualquier cosa Linda Estética Tenía que explicarse Con estos números pequeños Veamos entonces Y para ver Voy a mostrarles Otra canción De 1963 De la otra banda Famosa Los Beatles Y ya que son músicos Les voy a decir Que las dos Están en re mayor Aquí me hago el lindo No más Porque eso Lo descubrí hoy día Tratando de De ser Más preciso Con ustedes Aquí Ya Ok Pero yo lo que les quiero mostrar Solamente Es Las notas Los músicos presentes No les va A resultar En una sorpresa Esto Este es el puente De la canción La canción Y en ese En ese puente Hay cuatro notas Que un poco Representan La historia De la música occidental Quiero también ser preciso Como Beatlemaniac Con que esta canción Que es muy famosa En la versión De los Beatles No es de los Beatles Es de los Isley Brothers Y es un cover Este de los Beatles Ok Entonces Las notas Que están presentes Las dibujé abajo Pero en realidad No tienen ninguna importancia Para la charla Y aquí Si hay alguien Escuchándome con oído absoluto Va a decir que me equivoqué No es que me equivoqué En el video Era un LAL Que hace John Lennon Pero hay una grabación Que hicieron Para el Ed Sullivan Show en vivo En Estados Unidos Y está Transpuesta Un semitono Para abajo La canción Y es Hice El arpa Beatle O más bien La lira De los Beatles Para esa canción Entonces John Lennon Parte Es el A bemol George Harrison Paul McCartney Paul McCartney Y luego todo Entonces quiero hacer Un análisis Pitagórico En lugar de formularles La teoría de Pitágoras Simplemente contarles Pitágoras Está aquí Miremos esa figura Experimentada con cuerdas Supongamos que la lira Que tengo ahí Es tal que todas las cuerdas Tienen la misma tensión La tensión Tiene un significado La palabra tensión Bien preciso en física Pero en este caso No me importa demasiado Quizás hay también Un concepto de tensión Más o menos intuitivo ¿No? La tensión de la cuerda Ahora Hay una cuestión precisa Dos cuerdas En las cuales yo cuelgo Dos pesos iguales Tienen por definición La misma tensión Entonces ahí ven ustedes Que Pitágoras Tiene colgados Unas cosas ahí Entonces con distintos cuerpos De distintos pesos Yo puedo conseguir En las cuerdas Distintas tensiones Pero para entender La teoría pitagórica Más fácil pensar Que todas estas cuerdas Tienen la misma tensión Saltando Al tema Primero La tensión De los Pianos Y pianolas De las cuerdas Es tan 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 Grande Que ustedes Pueden No recuerdo ahora El número exacto Pero pueden colgar Un camión De la tensión De la suma De las tensiones Con la suma De las tensiones De todas las cuerdas De un piano moderno El piano moderno Es una de las tecnologías Más maravillosas Del siglo XIX Y también Da origen A aplicaciones militares Todas las cosas Se mezclan Bueno Pero entonces Tenemos todas estas cuerdas De nuestra lira A la misma tensión Y supongamos Que esta cuerda Que da origen A ese la bemol Mide uno Luego Consideremos Una cuerda Que mide exactamente La mitad Y tiene la misma tensión Entonces ¿Qué pasa? Pasa que La nota Que emite La cuerda Que mide la mitad Está exactamente Una octava Sobre la otra Para ustedes Muchos Esto puede ser obvio Pero ahora Pónganse En los pantalones De Pitágoras Esas dos notas Son dos notas Distintas Son tan parecidas Sin embargo Que tienen El mismo nombre Hasta el día de hoy Las llamamos igual Son dos la O la bemol Son muy parecidas Déjenme decirles más aún Son tan parecidas Que Eso no es cultural Se han hecho experimentos Que muestran Que no importa Donde vayamos Ni Que atrás En el tiempo Encontremos Ojo que hay Hay flautas Que tienen Treinta mil años Y Y uno puede saber Cómo sonaban Porque tienen Los agujeritos En distintas partes Y uno puede Si bueno Puede tocarla Pero si es muy delicada También puede calcular Cuáles son las frecuencias Que emite Entonces Conocemos escalas Muy antiguas Y de muchas culturas Y la octava Resulta ser universal Para Pitágoras Eso no es importante Pero lo que es notable Es que El uno Y el un medio O sea La razón Entre esas dos cuerdas Es dos Es a uno Las dos primeras Filas del tetractis Los dos primeros Números naturales Dan origen A los dos sonidos Más similares Consonantes Posibles Entonces Pitágoras En ese instante Debió haber sentido Electricidad En el cuerpo Se le paró El corazón Por un segundo E inmediatamente Se preguntó ¿Qué pasa Si ahora tomo La segunda Y la tercera Fila del tetractis Y construyo Cuerdas Cuyas longitudes Estén en la razón Doces a tres Entonces ocurre Lo siguiente Los músicos presentes Habrán reconocido Inmediatamente Una quinta La quinta Es el segundo Intervalo Más consonante Para algunos También hay Discusión Es bastante universal Y ahí sí Que Pitágoras Entró En absoluta Júbilo ¿No es cierto? Las razones Uno es a dos Las primeras dos columnas Dan origen Al intervalo Octava Y las dos siguientes Dan origen A la quinta O alguien Me corregirá Bueno Después vamos a hablar De eso Una quinta Sigamos Bueno La siguiente que tengo Para mostrarles No está en el tetractis Porque el tetractis No tiene una fila Con cinco Tienen las últimas Con cuatro Pero veamos Esta Bueno Entonces Esas tres notas Que hay ahí Uno Dos tercios Y cuatro quintos Es decir Dos cuerdas Que están En la razón Cuatro a cinco También suena Bastante bien Es una Tercera mayor Y con esos Tres fracciones Generamos La triada mayor Que es La combinación De notas Digamos Protagonista De la historia Musical occidental Por mucho Que Que existan Millones de teorías O sea Sigue siendo Particularmente En la música popular En millones de culturas En muchas culturas Y bueno Y Pitágoras Encontró Que estas fracciones Tenían relación Con ese El hecho que Ups Yo ya me estoy Tengo que apurarme Bueno Entonces me voy a apurar Voy a Yo creo que el tercer tema No llego El siguiente La siguiente fracción Es nueve sobre dieciséis O sea Si yo comparo La primera nota Con esta Que canta Paul McCartney Las dos cuerdas Que le emiten Están en Son nueve a dieciséis O sea Si esta es dieciséis Esa es nueve Esa es la Que suena peor O sea Evidentemente Es la que genera Mayor tensión Y Y eso va Bueno Es una séptima menor Para los músicos presentes Y es la que tiene Pero no hay que saber música No se preocupen los demás Están aquí Lo único que yo quiero mostrar Es que el hecho Que sean dos números Grandes Ya hace que sea más feo Para los pitagóricos Y eso se corresponde Con el hecho Que no suena tan bien Ok Esta es una teoría Maravillosa Y que parece tener éxito La teoría dice Que las razones De las cuerdas Cuando están En razones De números pequeños Las cosas parecen Suenar mejor Y no importa Si es cultural No es cultural Es una teoría científica Y esto me permite Pasar a contarles Qué entendemos Por teoría científica Teoría científica Entendemos Una relación Unívoca Uno a uno Entre El universo abstracto De la mente De los números Que son abstracciones Solo el hombre Tiene números Solo la mente humana Ha generado Hasta donde sabemos Números El universo De las fracciones Y de las razones Es un universo Totalmente Abstracto Y juntar Hacer Una teoría Es hacer Una relación Entre ese universo Abstracto Y el universo De las sensaciones De la fenomenología De los experimentos De los fenómenos En este caso Sonidos Y la mayoría De las personas Van a estar de acuerdo En que esta teoría Sí tiene éxito Mientras más chica Son los números Que dan origen A estas fracciones Más parecidas Suenan las notas Y cuando la cosa Ya se empieza a ir A ser muy grande En una 16 Ya suenan mal Ok La teoría pitagórica Es una buena teoría Pero falla, claro En alguna cosa Ahora Ustedes preguntarán Bueno, pero esta no es una teoría Porque es una pura lacuna O sea, es un juego No, no es un juego Como toda buena teoría Dio origen A una aplicación tecnológica Infinitamente importante En la historia de la música La afinación pitagórica Hasta entonces Afinar instrumentos Era una cosa Que hacían la gente Que tenía mejor oído Nomás Pero no había Una forma objetiva De afinar Tu lira favorita Entonces Ustedes se ponían De acuerdo No sé Había alguien Que era el afinador Pero cómo afinamos Si no sabemos nada Y probablemente Nadie se ponía De acuerdo Y se juntaban A tocar Y no se deben Haber juntado mucho A tocar En esa época Pero Cómo afinar Objetivamente Un instrumento Ahí nace La afinación pitagórica Que está Basada en las primeras Tres columnas Del tetractis El uno El dos Y el tres Entonces yo Simple Muy rápido Si yo tengo Una cuerda Que mide uno Y es un fa Digamos Por decir Que es un fa Una nota Y ustedes La dividen En tres partes Y sacan dos Y hacen una nueva cuerda Va a sonar Do Si tienen la misma tensión Porque ya les conté Que era Una quinta Y los que no saben Música No importa Quizá una quinta Lo importante Es que hay un fa Corto Dos tercios Tengo un do Si en vez de dos tercios Corto la mitad De la cuerda Ya sabemos Que también tenemos un fa De la siguiente octava Si seguimos Cortando Dos tercios Dos tercios Empiezan a aparecer Otras notas Por ejemplo Si corto Dos tercios Del do O sea Dos tercios De dos tercios Es cuatro novenos De la primera Y eso es Bueno No quiero Es un sol Voy a irme rápido Esto lo conocen Mejor que yo El círculo De las quintas Si yo tomo Una nota Aquí empiezo Con el fa Por ejemplo Lo corto Dos tercios Tengo Obtengo un do La corto dos tercios Obtengo un sol Dos tercios re Y así sucesivamente Hasta el si Obtengo las siete notas De la escala mayor Occidental Entonces Pitágoras Inventó La afinación Occidental A través de cortar En dos tercios Cuerda Entonces ustedes Podían afinar Un instrumento Con una regla No con un oído Con una regla Y esta cuestión Es realmente Impresionante Se fijan Porque Una regla Es un objeto Que Que no tiene Nada que ver Con música Pero que me permite Ser objetivo Bueno Ustedes pueden Seguir con los círculos Las quintas Se pone complicado Pero si siguen Obtienen todas las notas De la escala cromática ¿Sí? Entonces todas las notas Se pueden obtener Con este método Ahora Quiero mostrarles Me quedan Tres minutos Voy a mostrarles Una cosa también De Pitágoras Que parece que no tuviera Relación Ustedes Probablemente No habían escuchado Bueno Los músicos Probablemente Sí Han escuchado La afinación Pitagórica Pero más famoso Que eso Es el teorema De Pitágoras Que dice Que si yo tengo Un triángulo Rectángulo Y este mide Uno Uno Por ejemplo Entonces Este al cuadrado Más el otro Al cuadrado Es la hipotenusa Al cuadrado Entonces Si este mide Uno Y este mide Uno Uno al cuadrado Más uno al cuadrado Es un número Que al cuadrado Me tiene que dar Dos Ese número Se llama Raíz cuadrada De dos Y es un número Muy misterioso Porque como los pitagóricos Pensaban que todo Estaba en base De números Pensaban que todo Número O toda distancia Si yo tengo aquí Una reja Que mide Uno 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 Y quiero ir A la ferretería A comprar Reja Para Para poner aquí Una reja Tengo que Decirle al ferretero Cuánto mide Entonces necesito Tener un número ¿Qué es ese raíz de dos? Bueno Los pitagóricos Pensaban que eso Tenía que ser No sé 140 Dividido en 111 Alguna cosa así Números enteros Porque era lo único Que había Y un tipo De la escuela Demostró que no Podía La raíz de dos Ser un número De esa forma Ese Ese Miembro De la orden Pitagórica Dicen Que fue Empujado A las aguas Del mar Egeo Porque realmente Tiró Le echó No sé Agua A toda La filosofía Pitagórica Entonces Ustedes se preguntarán ¿Qué nos dice La teoría Pitagórica De El sonido De estas dos cosas Debería ser horrible Porque ni siquiera Existen esos dos números No son chicos Menos ¿Qué pasa si yo tomo Una cuerda Que mide uno Y una cuerda Que mide raíz de dos? Bueno, eso suena Feo No sé Depende De la persona Pero suenan Dos notas Que son bien raras Ustedes Muchos ya saben Esto se llama un tritono Y por mucho tiempo Fue considerado un intervalo Que no se debía usar El intervalo diabólico Etcétera Por supuesto Que rápidamente Los músicos Lo usan Bueno, no sé Si tan rápidamente Les tengo un ejemplo Y ahí tienen un ejemplo En rock de nuevo Esa es la canción Purple Haze De Jimi Hendrix Que parte Con Una Con un tritono En octavas Un la y un Un la y un re En dos octavas Y suena fantástico Porque claro Jimi Hendrix Lo que quería Era con eso Darnos una sensación De incomodidad Porque la canción Habla precisamente de eso Y también hay muchos ejemplos En música clásica O sea Esto demuestra Que también La cultura Entra Y terminamos Acostumbrándonos Y nos termina gustando Pero es una gran predicción Algunos de ustedes Me dirán Bueno, ¿cómo puede ser esto Que haya un raíz De dos metido En la escala pitagórica Si hay puras fracciones En la escala pitagórica Y eso Con eso voy a terminar Para hablarles De cómo en ciencia Solemos aproximar Esto que ven ustedes ahí Son los primeros Diez mil dígitos De raíz cuadrada de dos Raíz cuadrada de dos Es uno coma cuatro Uno cuatro dos Trece cinco Uno coma cuatro Es la primera aproximación Uno un poco mejor Es uno coma cuarenta y uno Pero si yo sigo mirando Los números No veo ningún patrón Las fracciones Los números pitagóricos Doce quintos Son números que O bien se repiten Para siempre Por ejemplo Un tercio Es cero coma tres 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 Tiene infinitos dígitos Pero se repiten O O se termina Que se yo Uno coma cuatro Este número No tiene ningún patrón Ninguna repetición Hubo mucha gente mística Que trataba de buscar En estos números Otro número No pitagórico O irracional Como llamamos hoy día Es pi Tres coma catorce Quince Etcétera Es un número terrible Infinitamente No pitagórico Entonces ¿Cómo es posible Que aparezca Una raíz de dos? Lo que ocurre es que Como muchos de ustedes Deben saber ya La escala que usamos hoy día No es la pitagórica Precisamente porque La escala pitagórica Tiene muchos problemas Se inventó una escala Que se llama temperada Y que usa justamente Y irónicamente A la raíz de dos Como protagonista Obviamente Como ocurre En toda teoría científica La teoría nueva No puede ser tan distinta De la vieja Y fíjense Si ustedes busquen Comparan El tritono Entre la afinación pitagórica Que tiene que ser Una fracción Porque ya les mostré Que hay que multiplicar Por dos tercios Nomás Dos tercios Por dos tercios Y van apareciendo Todas las notas Y efectivamente El intervalo De longitudes de cuerda Si ustedes quieren De frecuencia En la afinación pitagórica Es 729 dividido en 512 Una fracción Terriblemente fea Con números grandes Que es igual a 1,42383 Y ahí termina Porque así son Los números Las fracciones Raíz de dos Sin embargo Es 1,4142 Bueno lo que les mostré antes Se fijan que son Números muy parecidos Uno puede aproximar Uno con el otro Y por eso La gente que no tiene Un oído tan bueno Como el mío No se va a dar cuenta Si le afinan Un instrumento Con la afinación pitagórica O la afinación temperada Y creo Que lamentablemente No voy a poder Terminar con lo que quería Porque ya quedan Tres minutos Y les solo Me queda agradecerles A todos ustedes El escucharme Hoy día No sé dónde Perdí el zoom Yo no sé Angélica Espero que me estén viendo Si quiere Ah sí Ahí está No sé Si alcanzo A responder Alguna pregunta Si hay alguien Por ahí Bueno No estaba Angélica Tampoco Entonces Faltando dos minutos Para la siguiente charla Simplemente Me despido Y les agradezco A todos Chau chau Chau